y muy buenos a todos aquí en el comentando y estamos en un nuevo vídeo tutorial y hoy les voy a traer cómo poder instalar lo que viene siendo la ropa en la vesper pero el modelo que es digamos como hielo y se dice se llama vesper hice o ice que yo diganle como quieran pero bueno hoy se la voy a traer se la voy a estar trayendo vale ya que mucha gente no la consigue y bueno este yo como ya como yo la tengo guardada vale este como es bueno nada se las traigo así la pueden descargar y para los que quieran poner su ponerla en su servidor éste ya ya la tienen no la tienen que andar buscando que si la van a buscar no la van a encontrar por ningún lado pero bueno en fin éste lo único que tienen que hacer es ir a la descripción de este vídeo vales vale éste van al link de lo que viene siendo de cuatro yares si no saben descargar de cuatro yares hay un vídeo donde enseño de cómo descargar por la página de cuatro yares vale éste lo descargan se le va a crear un winrar una vez que lo descarga le van a dar clic derecho extraer aquí pero a la que se extraiga y se le van a extraer estas dos carpetas la de cliente y la de server vale bueno ahora lo que tenemos que hacer es abrir lo que viene siendo el one server yo ya lo tengo abierto o el one control como quieran llamarlo van a abrir el navicad van a ir a skip tip versión van a ir a localhost van a ir a l2 jdb yo estoy usando la que dice l2 jdb porque la que se llama en la parte que dice l2 j pro gaming es el es éste que es el h5 el que dice l2 killer es el interlude este el viejo y este que dice l2 jdb no más sería el killer nuevo pasa que estoy pasando de un servidor nuevo a mi otros a la nueva etapa que vale o sea ahora ahora se lo voy a mostrar pero bueno en fin abrimos nuestro l2 jdb o el servidor en la data que nosotros tengamos yo acá tengo tres vale tengo un servidor tengo un interlude tengo otro interlude y acá tengo un h5 ustedes pueden poner todo pueden tener todos los servidores en un mismo navicad vale pero bueno en fin este vamos a ir a la parte de l2 jdb tabla si tiene otro nombre no importa si no van a ir a la tabla de su servidor al que corresponda y van a darle clic derecho y van a poner ejecutar sql a ver que se me salió acá está ejecutar sql aprietan en esos tres puntitos ahora buscan donde dice server no la red donde dice cliente no era en ser a server game server a ver bueno esperen porque me parece que no tienen ese cual yo la había hecho el sql este pero no me acuerdo porque no lo tiene a ver así lo tiene pero está mal guardado vale entonces le vamos a dar clic derecho editar bueno usted no le van a hacer nada porque yo ahora lo modificó yo y quita no sé del 2011 que no se modifica esta ropa porque nunca la usé la usen un servidor y no me gustó encima que la cree a ver lean a bueno lo voy a guardar sql punto sql sql vale guardar ahí está este ya se puede borrar y nos queda el sql yo se lo voy a hacer se lo voy a mandar así así que ahora sí vamos a darle clic derecho ejecutar sql los tres puntitos lo buscamos obviamente está en el escritorio en la carpeta server le damos start ningún error y ese 19 partes se instalaron correctamente le damos de vuelta estar no va a salir que 19 error obviamente porque ya lo instalamos dos veces y está en insert intro en armorset así que vamos a ir a donde dice armorset vamos a la página 2 no la página 1 abajo de todo bueno esta creo que serán las ideas no importa ya vamos a saber las ideas bueno ahora vamos a ir a la carpeta que dice server game server data stats armor y copiamos esto y ahora vamos a la carpeta nuestro servidor que yo lo tengo en equipo respaldo el lineaje y servidor data pack 2016 acá tengo los tres l2 jv game server data stats armor y pegamos el que dice vesper ahí está dice vesper si ustedes le dan clic derecho y le dan a editar acá pueden editar lo que viene siendo la p defensa y bueno bla 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 todo lo que da cada parte vale le pueden dar vale esto da p defensa y hp si quieren que que no sé que una parte supongamos esto que no sé la túnica vale solamente te ap defensa tienen que de hp también copian esta barra está y se la pegan abajo de ésta entonces da hp también lo que viene siendo la túnica ya haré un vídeo si el que quiera como editar un set que me lo pide y yo ya haré un vídeo ahora vamos a ir a la parte de skill copiamos el que dice set le vamos a copiar y acá vamos a skill lo pegamos y ya estaría todo lo que viene siendo si de la parte de server ya podemos el servidor lo vamos a beneficiar ahora vamos a la parte donde dice cliente vamos a entrar a donde dice existen y vamos a abrir el que dice armón grp vamos a copiar del principio perate puede tener un espacio acá sí está bien entonces todo esto es supuestamente el grp ahí está hasta el final hasta que la barrita titila acá abajo le damos control c y voy a corroborar que esté bien ya que si se instala mal bueno una vez que lo copian lo cierran y ahora abrimos el fill edit vamos a ir a darle a open vamos a abrir nuestro system que dice el e2 killer viejo el dedo uy me mato a ver propiedades e2 killer nuevo dice bueno el que dice el e2 killer nuevo ahora abrimos el como era armon grp armon grp armon grp acá está esperamos a que cargue bajamos hasta abajo obviamente no vamos a bajar arriba le damos control b y lo pegamos tiene que quedar un espacio así titilando vale o sea este espacio que está acá vale tiene que quedar siempre si no queda está mal y le va a salir error lo guardamos le damos a que si 413 la versión ok ahí se guardó ahora vamos a abrir el itername copiamos y acá tenemos todas las id 25002 es el gmail 25007 25 012 25 0 0 0 25 0 0 5 bueno ahí tenemos todas vale entonces ahora vamos a abrir de vuelta en el system pero abrimos el que dice itername para el que preguntó porque todas las joyas o cualquier cualquier este item me dice itername y no me dice supongamos que se yo a ver este la draconic te dice draconic vale pero si a vos se te rompe el itername o sea este archivo te va a decir itername en vez de decirte draconic te va a decir itername y la balaca o sea la joya o un antara un si un antara una queen una saquen en vez de decirte esos nombres te va a decir todo itername 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 menos la adena vale aunque creo que la adena también pero bueno en fin este eso quiero decir porque este acá se rompió lo que viene siendo el itername y hay que borrarlo y poner uno nuevo y listo le damos control v pegamos corroboremos que te el espacio ahora le damos a guardar se me salió el fondo ok 413 ok esperamos que se cargue listo ya se guardo ahora vamos a darle a la parte de animation control c y vamos a ir a donde tenemos nuestro servidor perdón donde tenemos nuestro cliente vamos a ir a la parte de animations donde está acá arriba le damos control v y ya se pegan si le sale reemplazar obviamente que le dan que si vale para que haya instalado alguna que otra versión de una vesper le dan a reemplazar y listo ahora vamos a la assistecture le damos control v y listo y ya estaría todo ya pueden cerrar todo y borrar todo esto yo voy a dejar esto obviamente no lo voy a borrar pero bueno ahora vamos a abrir lo que viene siendo nuestro servidor datapag l2jv1 login server abrimos el login ahora abrimos el game cerramos esperamos a que cargue obviamente corroboramos que no tire ningún error a ver acá tiene un error que me está diciendo que game server en la parte de skills load armor ah no eso porque cargó lo que viene siendo la nueva armadura cuando nosotros cerremos nuestro servidor y lo volvemos a abrir obviamente no va a tirar ningún otro error así que mientras tanto vamos abriendo el lineaje ahí está abierto nuestro servidor ya lo podemos bueno lo voy a dejar abierto lo iba a minimizar pero bueno no importa lo guiamos entramos la enanita matagatas me hace enter bien la silla chaval vale un terremoto el terremoto lo puse yo cada vez que entro barra barra gmsp4 vale está para el que me pregunte porque está neto npsk bueno estuve haciendo pruebas más que nada con el gk pero bueno en fin este vamos a barra barra admin item y era una idea creo que era 500 000 no si mal no recuerdo bueno si también si no me tarjeto a ver a ver bueno vamos a fijarnos lo que viene siendo una idea yo como un papanata borré los archivos así que a ver extraer aquí cliente system intername a ver 25005 una idea 25005 barra barra admin 25005 item bueno no me dio nada por lo visto no se que onda por lógica tendría que andar a ver a ver yo pensé que lo tenía abierto a ver 25004 también puede ser que no hayamos confundido existen y yo estoy entrando a otro 25004 barra barra admin 25004 create item bueno como pueden ver las partes están porque si no no te dice esto vale pero lo que nosotros nos pasa es que no lo estamos viendo así que leches voy a cerrar todo y lo que voy a hacer va a ser entrar al system que yo edite esto no acá el lineaje de interlude system nuevo L2 porque me parece que este abre no me acuerdo que existen algo lo que pasa es que tengo algunos mezclados pero bueno ya si no anda ya estará mala textura pero bueno yo cuando suba este video si ahora voy a aclararle esperen que voy a loguear porque si no me olvido y no puedo hacer las dos cosas a la vez este si ustedes están mirando este video y bueno obviamente ahora si yo pruebo con este system y ahora no me deja lo que viene siendo ver las armaduras este no se preocupen que cuando este video este subido vale este estará arreglado y ustedes sin problema lo van a ver bueno como pueden ver a mi no me deja mirar lo que viene siendo las las armaduras ahora porque no se 24 014 a ver ese barra barra admin 24 014 no obviamente no me deja va me deja pero no lo veo yo no se si son para mi son las texturas pero por lógica en el avicad tendría que estar saliendo vale pero capaz que me confundí de 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 a ver 25 010 a ver esa barra barra 25 010 bueno como pueden ver ahí me dio lo que viene siendo la pechera vale le queda bien la enanita a ver otra como que no como que no se agregaron acá lo que viene siendo las id vale osea esta la de 25 0 0 5 0 0 0 a ver barra barra admin 25 0 0 0 item ese item no me lo esta dando y yo no se porque para mi que no lo veo en el inventario y el 25 0 0 5 es que esta medio mal la acidez me parece acá vale ven como estan a ver esto no 25 0 14 barra barra admin 25 0 14 acá porque se estoy poniendo malas ideas ya tenemos las botas 25 barra barra admin 25 0 13 los guantes barra barra admin 25 0 12 aquí tenemos el casco y el pantalón como es 25 0 10 barra barra admin no creo que no 25 0 10 no era la la tunica osea la pechera el 0 14 creo que ya lo meti el leg 25 0 0 11 aunque ya lo hice a ese no no 25 0 0 11 ahí esta bueno por lo menos tenemos ahí nos dio la vida y tenemos lo que viene siendo la armadura la robe por lo menos la robe anda creo que es la robe si la robe de la iz de la vesper perdón modo hielo esta completa pero ahora ya no se porque no me sale esta 25 0 0 6 barra admin 0 0 6 bueno ahí me salio la parte de la lig capaz que ande yo estoy poniendo malas ideas 25 barra barra admin 25 0 0 5 no debe ser que algunas no me no me las muestra porque no se vale pero esto porque uso un system cualquiera vale yo no estoy usando el system virgen pero bueno 25 0 0 3 a ver 25 0 0 3 tampoco barra barra admin 25 0 0 4 barra barra admin 25 0 0 9 no no se si hay algo a las botas de javi bueno casi esta toda la armadura completa lo unico que este el problema son la robe esta completa vale osea toda esta que es la robe esta completa porque son a ver cuantas partes son 3 4 5 son 5 partes 1 2 3 4 y 5 y la parte de los kills no importa estas son las id osea porque sale las id no se 58 barra barra admin 58 no esta no importa me sale otro pero bueno este lo que voy a estar lo que voy a hacer yo va a ser poner todas las id de todas las como es de todas las armaduras osea 25 0 0 0 25 0 0 1 25 0 0 2 bueno en fin hasta la hasta la 25 0 14 ponerlas a todas y este como es fijarme vale siguen lo que viene siendo en un npc osea cuando vos queres comerciar en un npc si aparecen todas esta bien y bueno simplemente se bogea lo que viene siendo con el panel de admin pero ustedes no se preocupen que cuando estén mirando lo que viene siendo este video ya todo este toda la la armadura va a funcionar perfectamente y capaz que también le ponga lo que viene siendo un npc se los deje ya preparados que simplemente instalen el sql y instalen también un sql de un npc y bueno ya este que esté comerciando lo que viene siendo la ropa y ya no tienen que usted usted haciéndolo simplemente si quieren lo sacan o si quieren no lo ponen al npc y listo vale este bueno nada si te gustó dale like comentar suscríbete y compartí y nos vemos en el próximo tutorial chau chau